Muy buenas a todos, muy buenas a todas, aquí vamos a que nos llame en un nuevo video de Vox Inestal, como no estáis, espero que vayan, espero que su día haya sido el mejor, como ven hemos bajado mucho, es hora de subir, ¿por qué? Por el simple hecho de que tengo que subir, porque dentro de, pues, en un rato, pues en un rato, pero en unos 7, 8 sesiones de más de entrenamiento voy a tener que subir, volver a contratar al vato que nos da las cosas, Entonces tengo que subir más allá de 3 mil y pico, entonces necesito, necesito ganar todas, para llegar a 3 mil y punta y, pues, poder seguir entrenando a este juego, pues, seguir obteniendo los pesos para mejorar las habilidades Para el piso Estoy tan bajo, estoy súper abajo, estoy 2800 de, de eso Ay, qué fastidio Solo por eso voy a utilizar mi ataque, porque ya sinceramente me tiene mamado, ya lo utilizo dos veces, ya eso es mucho ¿Es en serio? ¿Se va a levantar? Ay, por Dios Ay, levante A usted no lo quiere ni su mamá Tiene mamado Y yo también tengo así como, estoy todo, todo facherito, tengo ese traje Entonces contra este, vamos, pues contra este Pero bueno, como el seguido, yo ya por ejemplo, yo ya prácticamente me gradué en poco Pues, ya me den el diploma y cuando me den el diploma, me desaparezco Ya me inscribí en dos lugares, si no entro en ninguno de los dos, pues Yo le digo que me estoy yendo a estudiar por otros lados, pues, por virtualmente Porque sinceramente, me da mucha pereza ir presencial al sitio Pero bueno 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 1, 3 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Su madre Palpizo En tres segundos antes Rápido, 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 rápido Quiero terminar antes del Primer asalto Ya Palpizo No levantenme, hijo Que nadie lo quiere Levantado 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 K.O. You win Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Vamos No, tiene Tiene mucho de todo O sea, está muy chetado, está muy chetado Usted también está muy chetado Todo está chetado, pues Se tiene menos de todo Se tiene menos de todo Vamos por este Fight, 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 fight Fight Vamos, vamos, vamos Vamos, que podemos Que podemos Vamos Marica, como así Es que se me estaba acabando Como para perder los lows Fue madre, este bato Ay no Yo no sé por qué hice eso Esta vez voy a utilizar el hiper Porque Pues me jodio Me tiene 12% de vida Más, 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 más Ay, marica Huevo 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 Ah, hue puta Perdí Perdón, perdón Hoy solo subiré Cuatro Verga Ya, ya, ya peleé contra Contra tres Verga En qué momento No me di ni cuenta Huevo No me di ni cuenta Supriar contra Este Por qué mi personaje va más lento Sabiendo que el de él es el que tiene la What the fuck O es que este man es hacker Uso está más bugado Porque él es el que tendría la Él debería tener la habilidad No yo Mira eso Huevo No yo . No yo No yo No yo No Ya No, No 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 Este malparido No sé por qué yo estoy yendo lento Se me toqué, él es el que quería ir lento, no yo Es más raro Más raro, más raro No me sale Güey Más raro What the fuck Puta, gasté uno sin querer Pongo darle así como si Ni de coña Se me han pegado 9000 por golpe 4 5 6 7 8 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 12 13 13 14 14 15 15 15 15 16 16 17 18 18 18 19 20 20 21 21 22 22 22